¿Qué es la conversación de Borges? Bueno, como siempre me interesa mucho que terminemos las conversaciones sobre Borges y con los invitados y demás conversando un poco. Como les decía, a lo mejor sería que tuviéramos un programa exclusivamente para conversar las preguntas y quizá en algún momento veamos esa posibilidad, ¿no? Y entonces podemos empezar, ¿cómo no? Hola Ricardo, mi nombre es Pablo. Pablo. Yo venía preguntándome lo siguiente con el tema de Borges, ¿no? Y los cuentos. Que los textos tengo que volver a leerlos, como para recordarlos, para tenerlos presentes. Como que hay que volver siempre a Borges. Yo pensaba que era algo mío en mi lectura de Borges. Pero después yo leí algo que había dicho Alberto Breccia, que hizo las adaptaciones de los cuentos de Borges, que a Borges hay que hacerlo todos los días. Y entonces me quedé pensando, si no es una paradoja, esto de que él en muchos de sus textos habla de la memoria y uno tenga que volver siempre para recordar ciertos elementos de Borges y que son tal vez fundamentales. Y yo creo que es un modo de acercarse a la pregunta con la que empezamos, ¿no? ¿Qué sería un buen escritor o por qué sería un buen escritor? Que por supuesto nosotros exageramos un poco la cuestión y parece que fuera el único escritor, no es que sea el único escritor. También uno puede tener distancia con él y puede leer otros escritores, ¿no? Hemos tomado la decisión de hacer una serie de programas sobre Borges y por lo tanto Borges es el tema. Pero no estamos pensando que la literatura argentina se concentra o más bien, digamos, él es el único sobre el cual, ¿no? Pero quiero decir entonces que por momentos discutimos a Borges desde tantos lugares que cualquier otro escritor que tenga una obra importante también resiste ese tipo de circulación. Quizá podríamos entender también eso como una marca de lo que sería la buena literatura, ¿no? Resiste muchas lecturas. Y siempre tiene uno la sensación, la volver a lo que se había olvidado de algo, ¿no? Pasa también con Roberto Ari, pasa también con, no sé, con Walsh, que eso pasa, ¿no? En el caso de Borges eso me parece que es más deliberado por ahí, ¿no? Que él trabaja mucho con registros muy deliberados, muy conscientes de cómo producir, por ejemplo, para tomar un relato que parece sencillo a primera vista como Hombre de Gina Rosada. Uno tarda en darse cuenta que hay un momento extraordinario en el relato y es que él, el duelo no lo cuenta, ¿no? Salen de la luz los personajes. Toda la escena está jugada en el prostíbulo ahí bajo la luz y de pronto el relato se va hacia la oscuridad y luego lo que pasa es que entra un hombre moribundo, ¿no? O sea, es un modo de crear un vacío en el relato que hace que uno probablemente tenga que volver a hablarlo con cuidado, ¿no? O, por ejemplo, el modo en que cambia el título, ¿no? De Hombres pelearon a hombres de la esquina rosada, ¿no? Que es inolvidable la imagen. Al poner ahí una imagen del almacén rosado, el relato adquiere como una especie de definición, ¿no? Entonces, uno podría avanzar viendo cuáles son los motivos por los cuales uno cuando vuelve encuentra siempre algo nuevo, ¿no? Eso me parece que es, por supuesto, algo que podemos considerar uno de los datos por los cuales decimos que la literatura que vale la pena sobrevive a la época incluso. Se puede leer en épocas distintas o en épocas de la propia vida de uno, ¿no? Que uno vuelve a leerlo en otro contexto. Así que es interesante la cuestión. Seguimos por ahí, sí. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Yo me quedaba pensando algo en relación... ¿Tú nombre? ¿Me dijiste que era? Lucas. Lucas. En relación a lo que presentaste hoy sobre la ficción de origen de Borges y estos dos linajes, el materno más ligado a lo criollo, lo militar y el paterno ligado a lo intelectual inglés, me preguntaba si especialmente en la década del 70, pienso en un cuento como La Señora Mayor y en varias entrevistas, no se suma un rasgo que tiene que ver con lo católico vinculado al linaje materno y lo protestante vinculado al linaje paterno por la abuela lectora de la Biblia, etcétera. Sí, sí. Y está muy bien señalado La Señora Mayor porque es un texto sobre la decadencia de esa clase. Es un texto notable de Borges. Cuando puedan, releanlo porque es realmente un texto muy notable respecto a cómo él ve ese mundo, porque es una mujer que está como perdida por ahí, ¿no? Y está muy marcada por el origen social, el personaje, ¿no? Es como, digamos, una silueta que Borges de pronto hace de alguien que pertenece a una tradición aristocrática y que vive en un pasado imaginario, ¿no? De modo que hay momentos donde encuentra uno en Borges críticas muy, digamos, muy intuitivas, qué sé yo cómo llaman a eso, y no es el tipo de crítica que uno puede encontrar en Mujica Laine, ¿no? Que también encuentra en los grandes textos de Mujica Laine, La Casa o los primeros, ¿no? Aquí vivieron esos textos, donde siempre hay una exaltación de esa especie de pequeño mundo un poco atrabiliario y un poco grotesco, pero siempre es visto con mucho respeto y, ¿no? Mientras que en Borges hay una mirada mucho más cáustica, ¿no? Sobre ese tipo de universo. Entonces, esas cosas son siempre muy interesantes. Yo creo que les decía eso al principio. Hay que tener en cuenta que el escritor no inventa la ideología, porque a veces le echan la culpa al escritor y los escritores no inventan la ideología, la encuentran hecha y la trabajan. Entonces, uno no puede culpar al escritor porque tiene tal posición ideológica, ¿no? La ideología o las ideas o el mundo social forman parte de la materia y cada uno la trabaja de una manera, ¿no? Y la otra cosa que me parece interesante en relación a estas cuestiones es una cosa que dice Bakhtin, ¿no? El crítico ruso, el crioso de Otoyeski. Él usa una categoría que me parece muy productiva. Él dice, en la literatura trabaja la ideología in status laxendi, dice él, ¿no? In status laxendi, ¿no? Es decir, cuando está empezando. Que eso explicaría a Roberto Ar, ¿no? En el sentido que Roberto Ar está trabajando una serie de elementos que todavía no están cristalizados y por eso sus novelas son tan contemporáneas, ¿no? Es decir, que también la ideología, cuando entra en la literatura, no siempre entra como algo ya constituido, sino que a veces son como pequeños fragmentos de cosas que todavía no se han consolidado. Que eso es lo que Bakhtin llama, ¿no? Como diciendo, el escritor no trabaja con las ideologías cristalizadas, sino trabaja con elementos de la percepción social que apenas están empezando a existir, incluso. Como si fueran pequeños fragmentos de algo que todavía no existe, ¿no? Entonces, él estudia muy bien eso en Dottoyevsky, ¿no? La problemática del socialismo en Dottoyevsky. La problemática de la revolución bolchevique, digamos, que todavía no tiene nada que ver con lo que le está contando, pero sin embargo él capta ese mundo de las pequeñas sectas. Entonces, me parece que eso es muy productivo cuando uno está leyendo lo social en un texto, ¿no? Está muy bien la pregunta y muy bien la preocupación, ¿no? Sí. Mi nombre es Felipe. Felipe. Mi pregunta se afirma con algo que mencionaste hace un momento, que es que cada generación debe traducir nuevamente los clásicos. Y con una idea que te escuché hace un tiempo de que el género novela es como un género propicio para la traducción, en cambio la poesía se siente dañada. ¿Cómo ves la conducta del Borges traductor frente a esa idea? Bueno, mi idea es que el género, la traducción, la novela surge ligada a la traducción, ¿no? Eso se ve en el Quijote, ¿no es cierto? Lo cual diría que el relato tiene algo más que el lenguaje. Que cuando leemos una novela hay algo más que se transmite que no es solamente el lenguaje, porque la podemos leer en traducción. Yo leo, supongo, suponete leo en inglés y leo en francés, pero en ruso no leo. Entonces, y todos admiramos la gracia y la paz, ¿no? Quiero decir que podemos soportar... Ahora, es muy difícil leer la poesía en una lengua que no sea la lengua materna de uno, ¿no? La poesía, me parece, solo se puede leer en la lengua materna del que lee, ¿no? Aunque uno conozca muy bien la otra lengua y lea mucha poesía, igual no es la misma experiencia y hay un punto ahí, ¿no? Entonces, por eso la poesía está en el límite, ¿no? Borges es extraordinario las cosas que dice sobre traducción, ¿no? Porque él dice que la traducción puede ser mejor que la original. Él mismo hace un trabajo de traducción que muchas veces mejora los textos. Algunos de ustedes saben, ¿alguna experiencia de ver cómo tradujo Borges la carta robada de Pou en la antología? Le corta partes que no le gustan. Que le parece que no va... Y el cuento queda extraordinario, ¿no? Ustedes lo pueden comparar, le pueden comparar la traducción de Cortázar con la de Borges y le falta la mitad al cuento de Pou. Porque cuando ve que empieza a irse de donde él le interesa, lo corta directo, ¿no? O, por ejemplo, con Faulkner, ¿no? La traducción de Las Palabras Salvajes es una lucha del estilo de Faulkner con el estilo de Borges, ¿no? Porque uno no ve eso en las traducciones, nunca ve el estilo del traducción, no lo sabe. Entonces no le gusta que Faulkner no ponga un punto y aparte y que el primer párrafo de la novela empiece con un tipo que está bajando con una lámpara, que no se entiende nada de lo que pasa, y que termina al final de la página. Y entonces Borges empieza a poner punto y aparte. Para que se entienda bien que es un médico que baja con una lámpara lucha contra el estilo de Faulkner. Él mira mucho a Faulkner, pero no le gusta que los cuentos sean confusos. Mientras que lo que busca Faulkner es que uno no sepa bien dónde está, si está metido en una casa o qué es. Entonces es un gran traductor en el sentido de que es un traductor que toma decisiones todo el tiempo. Por ejemplo, ahora nosotros, unos amigos hicieron la antología de la literatura fantástica en Brasil y yo había leído una cosa que dice Borges sobre cómo habían hecho la traducción en Italia, que habían ido al original de los relatos que estaban en la antología. Y Borges estaba escandalizado porque dice, ¿por qué van a los originales? Si nosotros los mejoramos a todos esos textos. Entonces yo le dije, a los percieros, ustedes tienen que traducir del castellano. No tienen que ir a buscar el cuento de Kipling que está en inglés y traducirlo del inglés. No, porque es otra cosa. Entonces no es que haya que recomendar esa práctica, pero es una práctica que tiende a pensar la traducción como una actividad autónoma. En ese sentido, es muy interesante la cuestión y también es muy interesante esta cuestión a la que te referías sobre por qué hay que volver a traducir los clásicos. Porque yo creo que la traducción es la que mejor fija la historia del estilo. Porque aunque no lo sepa, el traductor trabaja con un horizonte de lo que puede decir en cada época, de lo que es literario en cada época. Y si uno pudiera hacer una historia de traducción en el sentido más amplio, tendría la posibilidad de acceder a una historia del estilo porque vería ahí en esa práctica. Ahora, Borges hace, por ejemplo, en Las Primeras Salvajes, ¿se acuerdan que hay dos historias en Las Primeras Salvajes? Una es este médico que está enamorado de una mujer, que es una historia de amor, y después hay un hombre que está preso, que se escapa en el momento de una gran inundación en el Mississippi y anda con una balsa, con una mujer embarazada por el río. Son dos textos. Y entonces hay un momento que en el relato de Faulkner la canoa encalla y entonces Borges pone repechó la ribera fangosa que es de las ruinas circulares. O sea, tomó la frase repechó, que es lindísima, repechó la ribera fangosa. El buque repechó la ribera, es lindísimo, repechó y lo puso así. Va a quedar mejor, dijo, y lo puso así. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta semana de celebración a Borges en la pantalla de la Televisión Pública Argentina. Nos encontramos mañana a la medianoche con más de estas clases abiertas que formaron parte de un ciclo que se emitió en nuestra pantalla en el año 2013. Se nos reencontramos. Se nos reencontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!